Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Primero quiero decir que mi corazón está con todos los habitantes de la zona de Punilla, Córdoba, Argentina, que están sufriendo de un gran incendio. Pido a toda la gente del mundo que se una en un momento de meditación, de creación de lluvia. Lo que hay que hacer es simplemente cerrar los ojos y sentir la lluvia caer sobre nosotros. Imaginar que estamos oliendo el aroma de la humedad sobre la tierra, que sentimos las gotas sobre nuestro rostro y sentimos la alegría de ese momento. Pido a todos que lo hagamos y yo quiero que sepan que funciona. Lo he hecho varias veces con grupos de gente. También es sabiduría ancestral. Así que si alguno de ustedes se siente que quiere dedicar unos minutos para esto, yo creo que ayudaría mucho a todos a nivel mundial. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. Primero decir que veo que los últimos videos que he publicado en este canal, donde hablo del tema de las posesiones demoníacas, están teniendo mucho impacto a nivel mundial y también que mucha gente lo está empezando a hablar el tema. Y esto es muy importante porque es uno de los temas que se nos ha ocultado durante cientos, si no miles de años. Quizás porque es tan tan importante, tan importante para mantener a la humanidad en un estado de sufrimiento y sobre todo en un estado de incapacidad de desarrollarnos a nuestro potencial más grande, que es ser seres felices que viven sobre este planeta, que pueden realizarse y pueden tener una vida plena. Porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que la mayoría de nosotros en multiplicidad de ocasiones sentimos como que hay trabas que no nos dejan llegar a realizar nuestras metas, las metas que podrían hacer que nuestras vidas sean mucho mejores en lo que es relaciones personales, en lo que es abundancia material, en lo que es salud, etcétera, etcétera. Y muy poca gente sabe que esto tiene mucho que ver con posesiones demoníacas. Y aquí quiero de nuevo repetir que Hollywood nos ha acostumbrado a ver este tema como si fuera una película de terror y de ciencia ficción, que no tenemos que tomarla seriamente, sobre todo mostrándonos imágenes ridículas de todo tipo de escenas que parecen como si aparecieran monstruos o situaciones totalmente irreales. Entonces nosotros de esa manera es como si lo tomáramos como a broma este tema, pero no es una broma. Lo que tenemos que entender es que todos sufrimos de posesiones demoníacas. ¿Y qué son esos demonios? Son algo que pertenece al mecanismo de causa y efecto en este mundo. Es decir, tampoco tenemos que enojarnos con ellos porque ellos son algo que está aquí por un motivo. Es como si nos enojáramos, por ejemplo, con las bacterias que van a descomponer alimentos orgánicos que tiramos en la naturaleza. Esas bacterias tienen un rol, tienen que generar una transformación en esa materia orgánica a algo mejor, a algo que luego fertilice la tierra. Y también estos entes demoníacos tienen un rol que es generar una transformación en ti para que tú te desarrolles y avances a nivel espiritual. Y avanzar a nivel espiritual quiere decir una vida mucho mejor en este mundo físicamente. O sea que no quiere decir que tenemos que sentarnos en una cueva, cerrar los ojos y desconectarnos del mundo. Al revés, el final de este proceso es seres humanos que son un contenedor de la divinidad. Así que imaginen qué vida maravillosa vamos a tener en ese momento. Entonces, volvamos al tema del mecanismo de causa y efecto. Volvamos a entender que Dios, el Creador, el Uno, es pura misericordia y amor. Él crea este mundo, que es un mundo material, que tiene que ser capaz de contener en la materia la divinidad. Y a su vez, dentro de este mundo físico, estamos nosotros, los seres humanos, que somos muchos, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de contener la divinidad. A su vez, en este mundo hay algo muy especial que es bastante único en el universo y es el libre albedrío. El libre albedrío quiere decir que tú tienes la capacidad de decidir qué vas a hacer. Muy simple. Para evitar que se hagan maldades el uno al otro, existe la ley de causa y efecto, que es el mecanismo que te va a enseñar a elegir el bien por voluntad propia. ¿Y cómo es eso? Porque si haces el mal, va a tener una consecuencia. Simplemente, el que hace mal, le va a ocurrir mal luego, igual que el que hace bien. Y cuando hay gente que escribe en los comentarios, ¿pero cómo puede ser que a los malos no les pasa nada? O que los ricos son tan ricos y malos y siguen viviendo como reyes. Pero la verdad es que tú no lo sabes. Tú no sabes qué vida tiene esa persona. No sabes cómo se siente cuando se va a dormir, si duerme o si es atormentado, etc. O sea, nadie sabe lo que le pasa al otro. Eso es algo que tenemos que reconocer. Y ver gente en revistas que vuelan en jet privado, eso no quiere decir que esa persona es feliz. Y entre paréntesis yo quiero decir que, sin lugar a dudas, no es feliz. Porque si fuera feliz, no sería tan codiciosa esa persona para querer seguir teniendo más y más a coste de quizás generar sufrimiento a otros seres humanos. Que eso sí lo vemos. O sea, que una persona feliz no desea hacer el mal al prójimo. Entonces, primero entendamos eso. No tenemos que estar mirando a los poderosos y ricos como si ellos fueran felices. Y sobre todo, ocúpate de tu vida y tu felicidad. Eso es mucho más útil, creo yo. Entonces, volviendo al mecanismo de causa y efecto. Dado que Dios es puro amor y misericordia, Dios jamás podría hacerte algo que te haga sufrir. O sea, no podría ser Dios el Uno, el Padre Creador, el que ejecute el juicio sobre ti. Por eso es que al crearse este mundo, que es un mundo de dualidad, que quiere decir que la unidad se fragmentó cuando se creó este mundo, ahí se crea el lado del juicio y ese lado del juicio tiene un ente que lo rige, que es lo que nosotros conocemos como el diablo o Satanás. Y aquí, de nuevo, tenemos que recordar que no necesariamente es malo, sino que cumple una función y la cumple a la perfección. Tal como dicen los grandes exorcistas, que son muy pocos hoy en día porque han intentado eliminar esa profesión por ser tan importante, ellos dicen que los demonios son expertos en leyes. Y el número uno, el más elevado, el ente que los rige, es el experto en leyes a la perfección. Por eso, por ejemplo, cuando leemos el libro de Job, en el Antiguo Testamento, vemos que el diablo habla con Dios, porque viene a ser como que el diablo es el juez de la Corte Suprema, que habla con, digamos, el presidente de un país, pero el que tiene que ejecutar el juicio es el juez, no es el presidente, así a grosso modo. O sea que el ente que rige el lado del juicio conoce la ley divina a la perfección y él sabe quién la trasgrede. Entonces, él y todas sus huestes son los encargados de generar juicio sobre esa persona, que quiere decir una situación en la vida que le haga aprender a no hacer el mal que hizo, el mal que cometió. ¿Y cómo actúan estos entes? Porque el ente que los rige no es el que está actuando sobre cada uno, sino que hay un ejército de miles de millones de estos entes y ellos actúan solamente cuando ellos pueden parasitar otro ser humano. Porque estos entes son espirituales, no son físicos, o sea, no pueden actuar sobre ti. La única forma que tienen de actuar sobre ti es cuando ellos entran en un ser humano y lo hacen actuar para que genere sufrimiento a otro ser humano. Y como hemos hablado ya en los vídeos anteriores, ¿cómo entra un ente en una persona? Entra con su consentimiento. Eso es lo primero que tenemos que recordar y lo vuelvo a repetir por centésima vez. Solamente puede entrar en ti un ente parasitario si tú le das consentimiento. Y ya he hablado en los vídeos anteriores sobre las formas en las que damos consentimiento para que entren en nosotros entes parasitarios que luego nos van a hacer actuar de ciertas maneras y de esa forma nosotros, como seres humanos, nos vamos a transformar en agentes del juicio sobre otra persona. Y lo más importante que tenemos que entender es que el karma negativo nos lo llevamos nosotros. Ahí está el juego. Que un ente parasitario te va a manejar a ti para que tú hagas algo que le genera sufrimiento a otra persona. Pero el efecto de ese acto lo vas a pagar tú. Y así es como se genera una situación caótica en este mundo en que tanta gente está actuando por ser parasitado por estos entes generando sufrimiento a otros y a la vez pagando por las consecuencias. Entonces lo que tenemos que hacer es primero entender que eso funciona sobre todos nosotros. Yo no creo que hay una persona en el mundo que no tiene algún tipo de parásito adentro. Hay más serios y menos. Hay más graves, hay más fuertes. Hay cantidades que están dentro de una misma persona. Pero el tema de hoy no es otra vez explicar todo este mecanismo sino que vean los videos anteriores para que empiecen a entender de qué forma ustedes permitieron que entren estos parásitos en ustedes. Hoy vamos a continuar leyendo la porción del Antiguo Testamento que de nuevo toca este tema porque cuando uno analiza profundamente la Torah ve que este es un tema principal por lo cual la Torah Hebrea es la primera que prohíbe todas esas acciones que abren las puertas a la posesión demoníaca. Lo explica y lo dice una y otra vez la Torah. Y casualmente muchas de estas cosas que la Torah explica que no hay que hacer porque abre la puerta a posesiones demoníacas son cosas que están muy de moda hoy. Y no es por casualidad porque la forma de dominar a la humanidad es continuar parasitando a cada persona con más y más entes negativos. Esa es la forma de dominar a la humanidad. Es no permitirle al ser humano limpiarse y convertirse en una vasija para que entre la divinidad. Entonces, vamos al tema de hoy. Para los que son nuevos en este canal aquí, yo en general los viernes por la tarde, sábado leo la parte del Antiguo Testamento que se lee en esta fecha que se llama Parashat Ashavua que es la porción del Antiguo Testamento que se lee y se estudia. Y la porción de este Shabbat se llama Kitabó. Ahí lo vemos escrito en hebreo. Estamos en Deuteronomio 26.1 y el nombre Kitabó quiere decir Y ahora vamos a leer el primer párrafo primero en hebreo y luego voy a traducir y voy a explicar. Dice así ¿Qué dice aquí? Dice así Y ocurrió que cuando llegaste a la tierra que Dios te dio la cual heredaste y te asentaste en ella tomaste del primer fruto de la tierra de la tierra que Dios te dio la pusiste en un cesto y la llevaste al lugar que eligió tu Dios para que su nombre habite ahí y se la diste al sacerdote supremo al sumo sacerdote o sea que tú entregaste el primer fruto de tu tierra en ofrenda a Dios Entonces ahora vamos a entender lo que se esconde aquí porque de nuevo el Antiguo Testamento es un texto codificado no se lee literal sino que hay que analizarlo como si fuera un poema donde hay simbologías metáforas analogías nosotros no nos quedamos en un poema con lo literal sino que entendemos a qué se refiere con esas frases que están también se puede decir codificadas Entonces volvamos a lo que nos dice este párrafo nos dice que cuando tengamos el primer fruto de la cosecha que no lo consumamos sino que lo demos como ofrenda Entonces vamos a imaginar una situación no como hoy que tenemos supermercados y podemos comprar frutos de otros países en la época que no crece en nuestra tierra imaginemos hace tres mil cuatro mil años en medio del desierto un grupo de gente que se asienta en una tierra la trabaja y luego después de muchos meses de trabajo y de orar por lluvia etcétera el fruto comienza a salir de la tierra imaginen el deseo de probarlo de alimentarse de él pero aquí te dice la Torah no el primer fruto lo tienes que dar como ofrenda a Dios entonces lo que se esconde detrás de esto es que tú tienes que detener tu primer impulso es decir tu primer impulso que es el impulso se puede decir animal el que desea inmediatamente alimentarse de ese fruto ese primer impulso tienes que detenerlo y ofrecer ese fruto a Dios es decir que esto requiere primero conciencia primero darse cuenta que hay un primer impulso animal que desea una cosa pero nosotros vamos a decirle no le vamos a decir no a ese impulso animal y vamos a hacer otra cosa ahora voy a conectar esto con un libro que es muy interesante y muy profundo que es un curso de milagros que en muchas partes habla exactamente de esto en inglés dice la frase famosa de un curso de milagros es ego always speaks first es decir lo que dice es el ego siempre habla primero y luego te dice no lo escuches y escucha una segunda opinión porque cuando venga la segunda opinión ahí va a ser lo que dice el curso de milagros es el espíritu santo es decir el lado divino es el que va a hablar segundo entonces vamos a conectar esto con lo que empecé hablando hoy que es la posesión demoníaca los entes parasitarios son los que siempre van a reaccionar primero y te van a hacer reaccionar desde el lado animal o desde un lado que sea negativo para ti y para tu entorno entonces lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia y preguntarnos ¿qué voz estoy escuchando en mi cabeza? o ¿de dónde me viene este impulso? a por ejemplo ir otra vez a beber alcohol por más que yo sé que no es bueno o por ejemplo responder con gritos a la persona con la que vives o a veces en situaciones peores con agresividad física o sea hay una reacción animal inmediata y siempre viene del lado del ego que tal como he explicado en muchísimas ocasiones la cabalá hebrea que es el cuerpo de sabiduría que extrae el conocimiento del antiguo testamento nos dice que la tendencia al mal que se dice yetzer a ra la palabra mal que es ra ahí lo vemos es una abreviatura de ratzon atzmi que quiere decir voluntad egoísta ahí vemos que es el ego el que está conectado con el primer impulso animal que en general lo manejan estos entes parasitarios que son los que quieren generarte dolor primero quieren hacer que tú seas un agente de juicio que tú generes sufrimiento en otro pero a la vez vas a tener que pagar las consecuencias también entonces fíjense qué profundidad en este primer párrafo de la porción de la tora de hoy que nos dice que sacrifiques o que entregues como ofrenda el primer fruto de la tierra es decir el primer impulso que tú sientes tienes que sacrificarlo tienes que entregarlo a dios y esperar la segunda voz que esa va a ser la voz del lado de la misericordia el lado divino es decir en vez de pelearte a gritos con tu pareja o quizás levantar la mano también hacer algo muy feo vas a tranquilizarte y vas a tratar de hablar de forma calma tranquila y eso sin lugar a dudas va a tener un resultado muchísimo mejor para ti y para tu entorno o por ejemplo si estás sufriendo con un problema de alcohol en vez de inmediatamente irte a buscar otra botella vas a ser consciente de que tenés un impulso para hacer esto pero te vas a acordar de lo destructivo que es para tu vida entonces quizás la segunda voz te va a hacer recordar que no lo hagas y luego lo más fascinante de esta porción es que otra vez en esta porción Dios le recuerda al pueblo de Israel que es un pueblo sagrado un pueblo santo pero aún no está ahí eso es lo que hay que recordar que ellos todavía no han llegado a ese punto de la santidad y por eso es que en la misma porción de nuevo se les recuerda qué va a pasar si ellos van por el camino de la misericordia que es el camino de cumplir con lo que Dios pide de ti o ir en contra de nuevo ley de causa y efecto aparece aquí otra vez y lo que es también muy interesante es que en la misma porción luego del párrafo que yo les leí se le recuerda al pueblo de Israel de qué manera fueron esclavizados en Egipto y cómo salieron de Egipto hacia la tierra prometida y luego más adelante en varias frases aparece una frase que yo he analizado hoy y en la que he descubierto algo increíble les leo estamos en Deuteronomio 27.2 primero en hebreo dice ¿qué quiere decir eso? quiere decir y ocurrió que el día en el que cruzaron el Jordán hacia la tierra que Dios te dio y luego varias veces en este párrafo vuelve a repetir la frase cuando cruces el Jordán y sabiendo que en la Torah no hay nada de más sino que si se repite más de una vez una palabra quiere decir que aquí hay algo también codificado primero vamos a recordar que también en la cultura occidental existe la frase famosa que dice cruzar el Rubicón que fue lo que hizo Julio César que al cruzar el río Rubicón fue como que él rompió un status quo y hoy en día esa frase quiere decir que al cruzar ese río Rubicón estamos haciendo un cambio muy grande en nuestras vidas una revolución aquí en la Torah vemos que se dice una y otra vez cuando cruces es el Jordán el río Jordán entonces vamos a analizar la palabra Jordán en hebreo porque una de las formas de extraer secretos de la Torah es dar vuelta la palabra y ver qué se esconde en ella vamos a ver aquí la palabra Jordán que se dice Yarden en hebreo ahí la vemos y vamos a dar la vuelta ¿qué palabra aparece? aparece la palabra Nidrei y yo estoy segura que la gente que es de la comunidad judía y escucha ahora esto se va a quedar muy sorprendido porque todos saben lo que es la palabra Nidrei en Yom Kippur que es uno de los días más santos para el pueblo judío el día del perdón que se lo traduce de esa manera pero no quiere decir el día del perdón la palabra Kippur viene de Kapará que Kapará es sacrificio es decir el día de Yom Kippur es a nivel simbólico el día en que tú sacrificas a Dios le entregas a Dios todo lo que has hecho durante ese año sobre todo todas las transgresiones que has cometido pero lo tienes que hacer desde un punto emocional de arrepentimiento muy grande de reconocimiento de lo que has hecho mal es como que te presenta estás ante el Señor ante Dios desnudo mostrando todas tus faltas como si estuvieras hablando con tu padre verdadero y reconociendo que has hecho cosas muy malas y cuál es el primer rezo el famosísimo rezo de Yom Kippur se llama Kol Nidrei o sea todos los Nidrei que es al revés de Yardén que es Jordán y qué quiere decir Nidrei Nidrei viene de la palabra Neder de la raíz Neder que quiere decir mis compromisos mis pactos o sea que el primer rezo de Yom Kippur viene a decir que estoy cancelando todos mis pactos todo aquello con lo que me comprometí durante este año entonces vamos a conectar esto con lo que dije al principio del video de qué forma entran los entes parasitarios en ti cuando tú haces un pacto con ellos tú les das permiso a entrar en ti por algo un pacto quiere decir que te dan algo que tú quieres pero tú entregas algo a cambio y lo que entregas con estos pactos que haces con estos entes es tu libre albedrío porque ellos van a interactuar contigo y te van a manejar en tu vida entonces fíjense qué fascinante que aquí una y otra vez en esta porción dice cuando cruces este jardín este Jordán que quiere decir cuando canceles todos esos pactos esos pactos que has hecho con estos entes eso es primero lo que va a permitir que entres en la tierra prometida primero tienes que anular esos pactos y dejar de permitir que te estén manejando y sobre todo dejar de ser agente de juicio dejar de ser tú una persona que a través de ti se genera sufrimiento en otros así que bueno mi querida audiencia creo que hoy hemos hablado de muchas cosas cosas muy profundas e importantísimas creo que les va a dejar mucho que pensar de nuevo a los que ven este video y es el primer video que escuchan de mi canal les recomiendo vean los anteriores para que entiendan más sobre qué son estos pactos este consentimiento que damos a los entes para que nos parasiten y de qué forma lo hacemos porque en general es de forma inconsciente así que eso es todo por hoy mi querida audiencia como siempre los invito a comentar abajo sobre lo que hablé hoy me interesa muchísimo escuchar vuestras opiniones también testimonios muchísima gente me ha escrito testimonios sobre cómo se dan cuenta por ejemplo cuando ellos dieron consentimiento para que los parasiten entes negativos o gente que se da cuenta de qué forma es manejado por estos entes para hacer cosas que le generan daño a él ella y a su entorno entonces no duden en compartir vuestras experiencias porque aprendemos todos de lo que ustedes comparten por último invitarlos a mi comunidad privada comunidad silvia punto com donde doy transmisiones en vivo en directo hablando de lo que ocurre hoy en el mundo con libertad de expresión ahí pueden interactuar conmigo directamente hacerme preguntas ahí ya se genera una comunidad donde nos conocemos ya personalmente muchos así que sin lugar a dudas van a disfrutar mucho de ser parte de ella y por último último empecé hablando de los incendios en Córdoba Argentina recordarles que tengo un nuevo proyecto que se llama Red de Confianza que se enfoca en encontrar a la gente que vive ya fuera del sistema en la provincia de Córdoba Argentina ya estamos formando un grupo de gente y es de vital importancia esta interacción porque es así como podemos ayudarnos en situaciones como lo que está ocurriendo hoy sobre todo compartiendo información sobre cómo hacer mejor todo cómo cuidarse cómo prepararse para posibles eventos entonces les dejo abajo un enlace los que viven en la provincia de Córdoba Argentina y desean ser parte de este proyecto pueden dejar sus datos de contacto para unirse a nosotros eso es todo por hoy los dejo con mi bendición mi braja de briut que es salud de shalom que es paz de ahava que es amor y jefa que es multiplicidad de cosas buenas gracias por estar conmigo shabbat shalom conmigo Gracias.